Realmente siento una gran emoción ver que otra vez se le da vida al parque. Vienen y botan los escombros aquí en este sector, basuras también. Hasta sus últimos días siempre pensó en la comunidad. Ella estuvo en toda parte, tanto alcaldía, solicitando las ayudas para el parque. La gente muchas veces cree que esto no es posible. Yo lo viví y sí es posible. Mi mami lo propuso. Con ayuda lo logramos y hoy hemos recuperado nuestro parque. ¡Suscríbete!